Hola, amigos de los misterios del agua. Hoy nos sumergiremos en las profundidades para descubrir a una criatura que parece haber nadado directamente desde las páginas de un libro de cuentos de hadas acuático. Sí, estoy hablando del pez ángel, ese ser acuático que con su gracia y belleza podría perfectamente haber sido el modelo para los adornos de nuestras peceras. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre estos peces que parecen haber sido pintados a mano por la naturaleza? Prepárate para una inmersión que nos llevará desde la historia evolutiva hasta la relación con nuestros propios acuarios. Primero, un poco de historia, los peces ángel no son precisamente novatos en este planeta. Estos peces pertenecen a la familia Pumacantidae y son parte de un linaje que ha estado nadando en nuestros océanos desde hace millones de años. Sus orígenes se remontan a la era de los dinosaurios, lo que significa que han tenido mucho tiempo para perfeccionar ese estilo elegante que los caracteriza. Ahora, si alguna vez has visto un pez ángel, sabrás que no es el tipo de criatura que se contenta con cualquier bocado. Son bastante selectivos con su dieta. En la naturaleza, estos peces son omnívoros con un gusto refinado por las esponjas marinas, algas, pequeños crustáceos y hasta caviar de invertebrados. Sí, tienen un paladar para el marisco que rivalizaría con el de cualquier gourmet. En cautiverio, sin embargo, su menú cambia un poco, y se adaptan a una dieta que puede incluir desde hojuelas y pélix especializados hasta trozos de mariscos y verduras. Habla de una dieta balanceada. Pero no solo su dieta es interesante, su hogar también tiene mucho que contar. Los peces ángel prefieren aguas tropicales y subtropicales, y se les puede encontrar en los arrecifes de coral alrededor del mundo. Estos lugares son como las ciudades submarinas de los peces ángel, llenas de rincones y grietas donde pueden deslizarse con elegancia, siempre luciendo su mejor perfil. Los arrecifes no solo les proporcionan alimento, sino también protección contra los peligros del océano. Hablando de peligros, incluso los peces más angelicales tienen que preocuparse por los depredadores. Los peces ángel adultos son bastante hábiles para evitar ser el almuerzo de otro animal gracias a su agilidad y velocidad, pero también tienen una asombrosa capacidad para camuflarse entre los corales y esponjas. Sin embargo, los juveniles tienen que ser un poco más astutos para sobrevivir, ya que son un bocado tentador para peces más grandes, e incluso para algunos tipos de aves marinas cuando están cerca de la superficie. Y ahora, hablemos de la relación que estos seres deslumbrantes tienen con nosotros, los humanos. Los peces ángel han fascinado a los acuaristas desde que se popularizó la idea de mantener peces en casa. Con su amplia gama de colores y patrones, estos peces son como las estrellas de rock de los acuarios. Pero no creas que es fácil cuidar de un pez ángel, requieren condiciones muy específicas en términos de calidad del agua, dieta y espacio. Un pez ángel no es una mascota que pueda simplemente poner en un tazón y esperar que prospere. Necesitan espacio para nadar y una dieta bien balanceada, además de compañeros de tanque cuidadosamente seleccionados, ya que pueden ser un poco temperamentales con otros peces. Pero la relación entre los peces ángel y los humanos no se detiene en el vidrio de los acuarios. Estos peces también son importantes para los ecosistemas de los arrecifes de coral, que, como sabemos, están en peligro debido a factores como el cambio climático y la contaminación. Al alimentarse de algas, los peces ángel ayudan a mantener el equilibrio en los arrecifes, asegurando que las algas no sobrepasen a los corales y asfixien el ecosistema. Así que, de alguna manera, podríamos considerar a los peces ángel como los jardineros de los arrecifes de coral, manteniendo todo en armonía. Además, el pez ángel tiene un papel en la economía de muchas comunidades costeras. El buceo y el snorkel son actividades turísticas populares que generan ingresos significativos, y estos peces son una de las principales atracciones para los visitantes que buscan experimentar la magia de los arrecifes. En conclusión, el pez ángel es más que un rostro bonito en el mundo submarino. Es un superviviente de la era de los dinosaurios, un gourmet del océano, un habitante de los vibrantes arrecifes de coral, un escurridizo objetivo para los depredadores y un compañero desafiante pero gratificante para los acuaristas. Y por si fuera poco, es un protector vital de los arrecifes de coral y una joya para las economías locales. Así que la próxima vez que veas a uno de estos peces, ya sea en un acuario o en su hábitat natural, recuerda que estás mirando a un verdadero ángel del océano, en todos los sentidos de la palabra. Y eso es todo por hoy, amigos del océano. Espero que hayan disfrutado de este viaje submarino tanto como yo. No olviden suscribirse y sumergirse en el botón de like si quieren seguir explorando las maravillas de la vida acuática. Hasta la próxima aventura.